hay uno que a mí me veo muy seguido de ese vídeo cuando está el compañito pero porque había perdido méxico es cada mundial si no pero en especial este porque te está regañando javier sabes que ya te vamos a devolver y empieza el compañito a llorar pero te quedas y ese 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 llanto provoca un chingo de risa y vemos que todos están riéndose bien cabrón estaba que bernard shuster y sabes sergio si tú ahorita a ver este cámara por favor si me haces un close up sabes que yo siempre y acabo de hacer hace hace unas horas toño de valdés está arrancando esto de las redes sociales que me dicen que se llama silver surfer y entonces ahora los rucos están entendiendo las redes sociales y los rucos se están metiendo y me dice que es silver por el cabello canoso como plateado surfer porque te metes a la red a la red a navegar o si a surfear la red entonces toño de valdés tiene su programa y le estaba diciendo que yo hoy día que consumo las participaciones del compañito me sudan las manos y ahorita nada más de estar hablando eso voy de verdad esa emoción no bueno no no nervioso porque te da ansiedad hablar del compañito porque ustedes vieron ya un producto terminado era joven entonces no lo muy 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 joven y detrás de ese producto web todavía toda la historia de amigos sea cuando el compañito sale a los estadios a cubrir los el clásico regiomontano el clásico tapatío el clásico grande pues grabábamos que sergio o sea si el partido en la ciudad de méxico empezaba a las 7 de la noche a nosotros no estaban a las 12 del día web por cuestiones de las acreditaciones cuáles van a ser tus posiciones si vas a cubrir la llegada del equipo si vas a estar en el vestidor si va a estar en la cancha muchas muchas cosas web donde va a estar tu editor a qué hora tienes que entregar material a qué hora hay que estar entregando ya ya terminado o sea muchas cosas y luego si el partido se acababa a las 9 que era de 7 a 9 hoy nos daban las 11 y media y ahí seguíamos entonces eran muchas cosas que se tenían que solventar para que ustedes tuvieran un producto terminado y otra cosa este checo nosotros mi equipo de trabajo fernanda fuentes mi productora que fue la última productora que con nosotros tuvo años lalo tepichín el el camarógrafo óscar hernández el editor chucho este el el caracterizador juan manuel méndez nunca trabajamos para darle gusto a sabes nunca güey nosotros siempre nuestra nuestra misión era sorprender al televidente al televidente no creo que lo hayamos logrado siempre sin embargo siempre lo intentamos siempre güey siempre al televidente hubo muchas cosas muchas ocasiones yo por eso me pongo muy nervioso porque teníamos que sortear grandes conflictos para hacer lo que nosotros queríamos no lo que ellos me pasa un ejemplo que hiciste tú uno 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 no dos ya ven porque me embriago salud 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 porque eso está bien que aún porque hoy insisto tenemos una idea de que televisa el mandón y que alguien sea rebelde irreverente es admirarse es que televisa y no no televisa güey porque tampoco se trata de eso güey yo no vengo aquí a hablar mal de una empresa que me ha dado de tragar por soy un pinche marrano bueno pero no hablamos mal sino simplemente decir ellos querían esto y yo hice esto esto es así y esto es normal güey o sea yo creo que toda la gente los tres o cuatro que nos están viendo que tienen familia o que trabajan en una empresa esto es normal y los empresarios tienen que cuidar su su inversión bueno no puede ser que de mi familia de de hace tres o cuatro generaciones hicieron determinado riqueza por llamarlo y yo lo venga a distribuir en los pobres o eso no existen y va a existir nunca entonces aquí en televisa güey habían de las de las cosas malas güey de donde yo trabajé que fue televisa deportes habían todos eran jefes güey todos eran jefes y entonces si uno te daba una dirección y la cumplías los otros cuatro se encabronaban era una bronca nunca nadie estaba contento jamás jamás y entonces tenías que sortear muchas broncas y muchos pleitos y muchos intereses para acabar haciendo lo que se me era el arcón de de debildo me exige que el compañito nunca jamás diga un doble sentido o un albur entonces le dije pues es que es la médula güey del personaje o sea es la base del personaje no voy a ya no cabrón entonces le dije pues yo no güey porque es como si tú le exigieras a chabelo que dijera groserías güey claro entonces y se lo dije amigo tú no eres ninguna autoridad güey como comediante como como comentarista te tengo tu lugar bastante rescoldadito allá por allá güey porque de comentarista yo no critico tu chamba porque no lo soy pero como comediante me pelas la verga así tranquilo entonces no me puedes a mí porque otra cosa güey este mono no es mío pero tampoco tuyo y yo tengo que entregar resultados no a ti güey entonces si yo llevo a cabo esta dirección que tú estás dando una dirección fuera de lugar pues yo me voy a meter problema en problemas con la persona a quien yo le tengo que entregar resultados y eso no va a suceder güey y eso de eso se dijo de eso hubo mil güey millos para entenderlo es que cuando el compañito acabó güey yo no me agüité bueno al contrario güey o sea javier era o no tu jefe sí claro pero es que javier era jefe tuyo bueno más que tú no lo sabías pero javier en su momento era el director de contenido editorial javier en el jefe de absolutamente todo el mundo entonces si un camarógrafo si un chico de audio si uno de iluminación cometía un error el primero que cagaban era javier por eso javier tenía mucha presión javier no es mala persona güey es muy buena persona con muy buena copa yo las ocasiones que nos sentamos a echar alcohol yo lo disfruté mucho porque es de muy buena plática o es muy buena persona pero como jefe estaba sometido a muchas presiones igual que tú igual los 18 años igual el compañito porque a lo mejor uno puede pensar el señor es muy creativo son cinco minutos de sketches entonces no hay tanto trabajo pero hoy que lo está diciendo y lo entendemos hay un trabajo previo de muchas horas de mucho entrenamiento y que no es nada más la escritura es la producción que hay detrás la cámara de esta forma no te salgas tú practicabas un día normal del compañito como era es decir entras al aire en 321 era el brazo era tu chicharo practicanos por todos chicharos amigos yo tenía dos audífonos en uno el izquierdo porque eso tenías que ser así yo yo ahí sí no entiendo bueno pero durante 18 años yo del lado izquierdo escuchaba a la cabina la cabina de control y a todos los comentaristas si eran 11 a 11 güey se escuchaba yo aquí y en el otro en el lado derecho yo escuchaba a duardo te pichín alguna ocasión muy muy chistoso que el señor de audio se equivoca y me cambian los los chicharos no entendía nada güey de verdad de cuenta como si me hubieran estado hablando en japonés no le entendía nada a nadie porque yo aquí tenía la luz y acá a comentarista hacia la cabina entonces tenía que ser así güey así se educó mi oído mi cerebro este entonces yo estaba recargado sobre sobre la mano izquierda en el codo porque yo tenía en el codo yo tiene la posibilidad de modificar la altura un par de centímetros en el codo o al hombro totalmente este o si no totalmente extendido el brazo o incluso toda la mano güey para para más alto el sillón o donde estuviera luego la mano derecha era el compayito y tenía dos chicharos y el guión que yo lo tenía en esta mano güey el que me abordaron temas a desarrollar entonces yo tenía mi guión la mano acá arriba y había un momento que a mí me decían de cabina este hay tu palabra era pues tenía que voltear a la cámara este me daban una instrucción voltea compañito que no sé qué para la cámara 3 entonces yo tenía que ver el monitor cuál era la cámara que me estaba tomando para entonces alinear los ojos del compañito y cuando yo regresaba al guión que ya me había perdido de dónde iba y ahí nace el entonces cuando toda la gente pensaba a este güey la está pasando de poca madre no güey o sea eran segundos de angustia de donde estoy y esa risa realmente era una muletilla de tiempo para yo tratar de buscar en dónde me había quedado qué cabrón entonces güey cuando todo el mundo pensaba que yo la estaba pasando bomba lejos estaba y luego agárrate que el lunes te decían hoy el pinche es que no marcó rating está todo el esfuerzo para que le perdieron hoy no estuviste bien y sí claro pasó amigo incluso sabes que yo creo que nosotros como comediantes güey tenemos la capacidad de a la hora de desarrollar un chiste o un tema haces la voz de la señora hace la voz del niño haces la voz del viejito hay compañeros yo siempre he tenido el concepto de que omar chaparro él tiene capacidad de hacer muchas voces yo te decía de lalo españa este pero si hay una que a sergio de verdad es la de un argentino o sea me queda claro el tonito que ellos tienen pero de eso a sostenerte esto que yo acabo de hacer durante un tiempo no puedo y entonces yo no sé por qué como dios me odia sabes que yo te puedo empezar así el chiste y te lo acabo diciendo como maya porque sepa la madre vato ha visto entonces resulta que alguna ocasión que hacemos un personaje argentino que acabó fue como yucateco y estos jueces están se murió de la risa a todos los comentaristas y me dice tallo valdez oye compañero pero si empezaste siendo maradona porque hablas ahorita como maya es que tengo años viviendo acá en mérida niña no 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 y quién era tu mejor patiño javier otoño no lo que te sientes más a gusto yo nunca nunca en la vida yo me he sentido el compañito yo no soy el compañito yo no lo soy yo sí siempre me consideré integrante de un buen equipo de trabajo hasta ahí nada más entonces toño un encanto de persona enrique bura con su con su humor muy ácido en su momento miguel world with ricardo peláez marisol este javier alarcón pues era la balanza el mismo sague no no en un momento dado que bueno que yo no sabía que era impresionante no lo hubieras hecho me pica un ojo ya sacaste tres chistes en dos segundos estaría como el edo no el no pepe no no pepe el ojo como el pedrito tuerto imagínate ¡Gracias!